Oye muchachos, apártate de la puerta me ¿Y por qué? Porque ahí vienen los bananeros de Urabá A la rueda, a la rueda Vienen los bananeros de Urabá A la rueda, a la rueda Vienen los bananeros de Urabá Ahí viene Amador Caicedo, a mi hermano Yo lo conozco, va a pasar un rato bueno Bailando aquí en el kiosco Ahí viene Amador Caicedo, a mi hermano Yo lo conozco, va a pasar un rato bueno Bailando aquí en el kiosco A la rueda, a la rueda Vienen los bananeros de Urabá A la rueda, a la rueda Vienen los bananeros de Urabá A la rueda, a la rueda, a la rueda A la rueda, a la rueda, a la rueda, a la rueda A la rueda, a la rueda, a la rueda, a la rueda A la rueda, a la rueda, a la rueda Vienen los bananeros de Urabá A la rueda, a la rueda, a la rueda Vienen los bananeros de Urabá Entonces se los digo hasta acá como le vengo a decir Vienen bailar, a la rueda, a la rueda, a la rueda, a la rueda, a la rueda Vienen los bananeros de Urabá A la rueda, a la rueda, a la rueda, a la rueda Vienen los bananeros de Urabá A la rueda, 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 a